Un vino de la denominación de origen campo de Borja, Alto Moncayo, ha conseguido 100 puntos del catador más importante del mundo, el norteamericano Robert Parker. Se trata del primer vino aragonés que consigue esta nota, por su gran cuerpo, muy potente, con mucha concentración e intensidad. Es el primer vino aragonés que recibe los 100 puntos Parker, el gurú del vino, y es una gran noticia, sobre todo para la garnacha y para el campo de Borja. El vino no le hacían falta los 100 puntos para saber que es un auténtico vinazo, es una auténtica delicia, es garnacha en estado puro, casi de las mejores garnachas del campo de Borja, y por lo tanto es para estar muy contentos. Alto Moncayo no solo ha conseguido el sueño de cualquier bodega y enólogo, sino que además lo ha hecho por partida doble. Dos de sus añadas han recibido la puntuación, concretamente las de 2007 y 2009. El problema del vino premiado no, se han premiado dos añadas, la 2007 y la 2009, y el problema sobre este vino es que esos vinos ya no están a la venta, son añadas anteriores, la añada actual es la 2010 y la 2011 será la que va a salir, por lo tanto ese vino no lo van a poder disfrutar más que aquellos que lo compraron en su día. Es un reconocimiento a nivel mundial y esto supone que a partir de ahora aquellos chinos, japoneses, americanos que no lo conociesen, de todos los países, van a demandarlo y por lo tanto va a crecer la demanda a una auténtica barbaridad. Ser un 100% garnacha y además del campo de Borja va a hacer que muchísimos ojos miren hacia nuestras tierras y eso va a ser muy muy positivo. Fue en septiembre cuando Robert Parker hizo esta cata vertical tomando 10 añadas del mismo vino, las comprendidas entre los años 2002 y 2011. Describe sus aromas y sabores a fruta negra, frambuesa, mora y las características del regaliz. La añada que se comercializa actualmente es Alto Moncayo 2010 con 92 puntos y próximamente Alto Moncayo 2011 con 95 puntos Parker. La añada que se comercializa actualmente es Alto Moncayo 2010 con 95 puntos y sectores al